Hola, me habla de Armando y Maraña Vía, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Quiero denunciar al mundo una dicha vida que se ha cometido hacia mi vivienda. Donde me encontraba el día 15 realizando una actividad entre el hermano de los propios simpatizantes que simpatizan con la Unión Patriótica de Cuba. Y llegó el Teniente Coronel Dolqui, la Soberidad del Estado, donde quería detenerme a mí, a mi esposa y a Mauri. Donde yo le dije que yo con ella no tenía que salir a ningún lado. Mandaron a la vida de respuesta rápida, donde entraron a mi casa, rompieron todo. Y a la vivienda de la Mauri a Belén, donde de ahí nos llevaron hasta la unidad de media y de ahí estuvimos dirigidos hacia Santiago, metro 9. Donde estuvimos por más de 72 horas encarabozos infrahumados. Decirle al mundo que ellos con estos actos vandálicos que cometen a diario con opositores pacíficos, no solamente luchamos por la libertad de Cuba, que viven plantándole el terroir al pueblo. Decirle al mundo que cada día nos vamos a mantener firmes a la causa. Fuimos trasladados a la unidad de micro 9 en Santiago de Cuba y de ahí fuimos maltratados, agolpeados, amenazados por la policía política. Hoy, antes de soltarnos, que dándome como si fueran consejos que me iban a hecho unos cuantos años y yo les contesté que íbamos a estar firmes a lo que es la causa y nos soltaron a las 8 de la noche.